Bien ahí, Nicolás, ¿ah? Te vi bien con la vecinita humilde. Oye, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Grace es mi pataza, no le tonterías. ¿Qué tiene de malo? Si no está nada mal para un choquifúa. ¿Chormalazo? Un choquifúa. Oye, ¿qué te has creído, ah, Grace? Oye, yo no te voy a permitir que hables así de mi vecina. Grace es una chica de su casa, es tranquila, no es como tus... Esa, ya sabes. Ya, ya, tranquilo. Cualquiera diría que estás templado a la chibola. Oye, ¿qué? Eso es imposible, Grace. Grace es como mi hermana, ¿ya? Con otros ojos no la voy a ver jamás. Es, es mantequilla. Grace no juega. Todas mis discos. Pon lo que quieras. ¿Y? ¿Cómo se lo vas a decir? No sé, se lo diré y punto. No, pues, Grace, tienes que encontrar las palabras perfectas. Es tan bonito cuando alguien se muere por ti. ¡Fla cucha! ¡Margarita! Venga, venga. Si no me haces caso, te juro que me tiro. ¡Me tiro! ¡No, pollo! ¡Léjate de ahí! Por fin, ¿me ves? ¡Fla cucha! Yo quiero estar contigo. Si no me haces caso, me tiro. ¡Me tiro! Mejor voy a ver qué pasa, porque este taraco pasa cualquier cosa. ¡Chao! Ya, vámonos, mi amor. Pero si todavía es temprano. Sí, pero me duele un poco la cabeza. Prefiero estar más tranquila. Quiero ir a mi casa. No, pero... Pero... Bueno, mi amor, no te preocupes. Si tú te quieres quedar, quédate. Yo me voy sola. Ah, pero ¿cómo te vas a ir sola? Bueno, no sería la primera vez que me voy sola de aquí. ¿Cuál es el problema? No, está bien, mambo. No, tampoco te quiero obligar, ¿ah? Pero no me estás obligando. Vamos. Ya voy. ¡Ricolás, compadre! Ah, ya. Ah, safari, culari. ¡No, no, no! ¿Cómo te vas a ir? Si es el mejor momento. No, safari, arranco, pues. No, es que a Andrea parece que le duele un poco la cabecita, ¿no? Eh, la... Ay, pero tampoco me eches la culpa, pues. Yo le dije que si quería se quedara. Pero yo te puedo conseguir una pastillita para que te pase el dolor de cabeza. Gracias, Nicolás. Pero es que hay mucha bulla y mejor prefiero estar tranquila en mi casa. Sí, sí, sí. Tú sabes cómo es esto, ¿no? Si me quedo, después me va a armar un broncón. Bueno, sí, pues, tú sabes cómo es. Eso te pasa por traer lonchera. ¿Qué? Que me queda. Bueno, ven ese abrazo. ¡Ese es mi brother, joder! Caramba, te quiero mucho. Oigan, 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 escúcheme, escúcheme. ¡Eh, eh, gente, gente! Joel es como mi hermano. Y juntos somos el guapo y el más guapo. Y te voy a extrañar un montón. ¡Ese es mi Ricolás! Yo también te voy a extrañar, compadre, ¿ya? Gracias, arranco. Nos vemos. ¡Sigan divirtiéndose, gente! ¡Córtense bien! ¡Chao, Nicolás! ¡Chao! ¡Que te pase tu dolor de cabeza! Sí, en verdad, también he ido a Australia, Hawaii un par de veces, California. ¡Ah, sí! ¡Indonesia también! Sí, en verdad, y las olas son increíbles. Ahorita vengo y voy al baño, ¿ya? Ya, ya. ¡Sigan divirtiéndose, gente! ¡Atráñada! 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 ¡Gracias!